Respiramos, lento, tranquilo, profundo. Hoy se producen dos eventos, el portal 9-9 y la luna llena en pisis a comienzos del 10. El 9 y el 1 en este juego de finales y comienzos, emponderados con este cero que nos guía, que nos marca el camino de luz y de amor. 9 más 9 es 18 que nos trae este número oculto de sanación profunda y amorosa. Son dos eventos que nos señalan que puedes aprovechar la energía para tu propio bienestar. El portal cierra ciclos, algo se termina, finales y nuevos comienzos, tiempo de renacimiento, eliminar lo que no necesitamos y abonar la semilla para el próximo brote. Algo se está gestando, algo en lo oculto, algo que no podemos ver. La magia sigue su curso, gestando el nuevo amanecer, mientras transitamos el camino de lo cotidiano. La luna activa la intuición, se agudiza la sensibilidad y las emociones viajan en lo profundo. Sentimos una voz interior y los sueños y las premoniciones se hacen presentes. Las emociones te invitan a salir del control cotidiano, de las meticulosidades, de los detalles, de la neurosis, de la programación diaria. Procura la salud, procura la salud, depurate, limpiate por dentro, sobre todo de las emociones tóxicas. Tu voz interior te invita a descansar, meditar y conectarte con tu interior. El portal nos brinda una alta energía, una alta frecuencia transmutadora profunda. Todo es perfecto ahora, pase lo que pase. Siempre todo es en concordancia con lo que elegimos. Y respirando profundo, sintiendo cada palabra que es una frecuencia, cada emoción dentro de nuestro cuerpo. Nos ponemos en eje y nos disponemos a saludar a este bendito día. Gracias, gracias, gracias por estar en sincronicidad y en amor juntos. Gracias. Gracias.